La voz de nuestro Samuel, Samuel Serrano, sí señor, con este gitano canastero. Lo tenemos al teléfono para hablarnos de un evento que va a tener lugar día 20. En la venta de Vargas, casi nada. Samuel Serrano, buenos días. Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, artista, ¿qué pasa? Que vas a tener un concierto, además, con participación doble, online y en directo los que quieran estar en la venta de Vargas hasta completar el aforo. Supongo que será reducido también, ¿no, Samuel? Cuéntame. Eso es, el aforo es de muy poquita gente, son de 32 personas, 32 entradas presenciales porque es lo que nos permiten. Pero que no nos olvidemos de nadie, que el acceso online es de la venta de Vargas para atropar esta tierra, ¿no? Y además muy bien grabado, va, multicámara, con una gran calidad de sonido y va a estar muy chulo, va a estar muy chulo. Bueno, hay que decir que esto se hace, ahora diré precios y demás y cómo conseguir las entradas. Esto se hace porque Samuel es un artista autóctono que él no tiene forma de sufragar los gastos de sus grabaciones y demás. Y cómo está la situación también, que no se pueden hacer conciertos ni demás, pues en la elaboración de este nuevo trabajo hay que invertir dinero. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues haciendo cosas de este tipo, ¿verdad, Samuel, que el dinero va destinado a eso? Pues sí, lo flamenco no se suele ver mucho, ¿no? Pero lo he aprendido de otros grupos que hay, de otros géneros que llevan haciéndolo tiempo ya, ¿no? Estas estrategias. Y bueno, es una forma de eso, de intentar de sacar mis sueños adelante, ¿no? Y de que este proyecto, que es mi disco, que es lo que yo he soñado siempre, pues salga adelante y apoyándome en eso, en la gente que me sigue, en la gente que está conmigo. Y nada, el proyecto nace de eso, nace para conseguir un sueño desde el origen, desde la base. Es que es mi raíz, es mi flamenco puro y nace de ahí, ¿no? De ahí viene origen, de ahí origen. Tú tienes la intención de volver a grabar pronto, ¿no? Claro, queremos, queremos, ahora cuando queremos echar la temporada ya de verano y después de verano, pues liarnos con la producción. Ya la preproducción ya está todo listo, está todas las ideas claras, está todo, yo creo que va a quedar un disco muy bonito. Y ya con la producción, después de verano, que echemos la temporada, que estamos cerrando, parece que se ve la luz al final del túnel, estamos cerrando fechas, estamos teniendo muchos festivales y confirmando nuevas fechas que van saliendo, hasta verano. Del disco no te voy a preguntar nada porque estas cosas no se hablan antes de hecha, pero no sé si me puedes tú adelantar si va a estar Paco Cepero y de por medio no va a estar, en fin. El disco es que, el disco va a estar Paco León y otros guitarristas que no puedo, que no puedo decir. Sí. Y va a ser un disco que lo vamos a hacer con una visión joven, una visión entre gente joven, entre, eso sí puedo adelantar, que es juventud y el maestro, pues, de lo que nos aprendió el maestro, de lo que nos ha enseñado, pues ahí nosotros ahora tenemos que demostrar todo lo que hemos vivido de él y toda la fuente de los maestros. Pero es un disco que lo vamos a hacer entre gente joven. Gente joven, gente joven del flamenco, muy bien. La cantera, la cantera. Oye, para que esto vea la luz, después del verano te metas en el estudio, se graba y todo eso, lo que hemos dicho, requiere de unas cantidades económicas que hay que sufragar con cosas como esta. Vamos a decir que el concierto del día 20, la venta de Vargas, en San Fernando, tiene dos partes, como tú has dicho, presencial y online. Yo voy a recordar a los oyentes que la parte presencial, que son esas treinta y… ¿cuánto me has dicho? Treinta y dos. Treinta y dos sillas, pues, valen a 20 euros, que eso se va a agotar ya, porque eso se va a agotar ya. O sea, que quien quiera, antes que nada, dime qué tiene que hacer para la entrada presencial. Bueno, las entradas ya están a la venta, desde ayer es online, las puedes comprar online en Event Drive, que es la página web de entradas online, muy cómodamente, los enlaces están en mis redes sociales y demás, y nada, ya están disponibles a la venta online. En Puerta también, las que sobren, pues, estarán en Puerta también. Vale, en Puerta no va a haber ninguna segura, así que comprarla ya. Y después, el acceso online, para ver el concierto en tu casa, donde tú quieras, con una calidad, como tú has dicho, que vais a poner cámaras y demás, para que quien quiera lo pueda ver en casa y disfrutarlo en casa con la familia, con amigos, solitarios. Bueno, pues, tiene dos opciones, enlaces online. Uno, que es 4.99, si lo compras ya, inmediatamente, 4.99, que eso no es dinero, para cargarte un pedazo de recitada de Samuel Serrano, con este trabajo origen, con este espectáculo origen, quiero decir. Y si lo compras el último día, sube un poquito a 6.99, o sea, que lo mejor comprarlo cuanto antes, ¿verdad? Eso es, eso es, no hay que esperar más, no hay que esperar más. Claro que sí. Y tenemos que, desde todas las partes del mundo, Radio Chipiona, que llega a través del canal de YouTube, de la página del Ayuntamiento de Chipiona, de la página web de la Radio Televisión Municipal, que es chipionatv.com, que llegamos también a través de las aplicaciones para móviles en Android, y que llegamos a toda la, al triángulo Rota Saluca Chipiona, a través de las ondas en el 107.1, que estamos emitiendo esta entrevista, y que la estáis escuchando desde cualquier sitio, pues, por favor, aquellos que estén fuera de Chipiona y no puedan desplazarse, porque además está el perímetro cerrado en la provincia, pues, ya tienen que entrar para vivirlo en streaming, que así se llaman, esta nueva modalidad, el concierto, así que, para comprarla, pues, también que entren en ese lugar que tú me has dicho, no en ese enlace, lo tienes en tus redes sociales. Eso es, los enlaces, toda la información está en el Facebook mío y en el Instagram oficial, también en mi página. Y el recital que va con relación a tu último trabajo, ¿no? Claro, Origen va a ser un recital puro de... Muy flamenco. Voy a hacer un recorrido de siete ocho palos de flamenco, alguna letra inédita que hay por ahí, alguna sorpresita que hay por ahí, y eso es, entonces va con la intención de Origen, eso, que desde mi base que ha sido y será siempre el flamenco, desde mi base se trata de conseguir un sueño que sí, que quiere, como que quiero evolucionar y quiero seguir haciendo la música de la época que me ha tocado vivir, ¿no? Pero sin olvidarme de la base, del origen. De la raíz. Eso es Origen, ¿no? Pues eso va a ser un espectáculo para disfrutarlo muchísimo, pero especialmente para colaborar con Samuel, que tiene que seguir adelante, que en el tema de la pandemia todos hemos sufrido, y la cultura del flamenco ha sufrido más y cabe todavía, por lo cual hay que echarle una mano, hombre, y 4.99 no es dinero, así que yo desde aquí invito a que por favor nos inscribamos en ese online para poder ver el concierto que tendrá lugar, no lo hemos dicho a todo esto. Es importante. La venta de Vargas, la venta de Vargas. El día 20. Es una catedral. El día, el día, que no lo hemos dicho, el día 20. ¿Y la hora? El día 20. ¿Y la hora? A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. ¿Día 20 que es domingo? No, sábado, sábado, perdón. Sábado, sábado. El sábado, el sábado que viene. Eso es, no este, el siguiente. Tenemos por ahí una semanita. Estupendo, Samuel, pues nosotros lo vamos a ir desde aquí anunciando todos los días, y vamos a dar las redes y las páginas web para que se inscriba mucha gente, y lo que te deseamos es que eso sea un éxito, que lo va a hacer seguro, y que no bajes la guardia nunca, que tenemos aquí un artista para mucho tiempo. Es muy bueno. Olé. Gracias. Y que salgan cositas, que yo creo que ya este verano sí, ya este verano sí, ya toca madera, pero yo creo que ya este verano sí, vamos a tener, por lo menos, a lo mejor no con tanta aglomeración, pero con público y con formas de hacer espectáculos en el mundo de la cultura, y en este caso en el mundo musical, porque es que esto no podemos pasar ya más tiempo así, pues esto es una ruina. No, no, la verdad que hasta ahora ya hay fecha confirmada, y vamos a Madrid, hemos cerrado el Festival Flamenco de Toros, hemos cerrado el Arranque Roteño de Rota, ahí al ladito. Anda, mira que bien. Y se van cerrando cosas, y en Chipiona también vamos a estar este verano también. Ya te llamaré para contarte, para darte más información, no te puedo dar toda la información hoy. Vale, vale, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo sin cartuchos, sin balas, sin balas. Qué arte, qué arte. Vamos a dejarlo para cuando llegue el momento, sí, claro que sí, no lo vamos a contar todo hoy. Pero mira, la primicia me la da ya, este verano tendremos a Samuel en Chipiona, qué gana. Estupendo, amigo, pues un abrazo muy grande, mucha suerte, y lo dicho, tu música en directo es la que queremos ya tener y apreciar. Qué mejor que el día 20, en la venta Vargas, lugar mítico del flamenco, casi nada, la tierra de Camarón, ahí va a estar Samuel Serrano, ¿quién te acompaña a la guitarra, por cierto, Samuel, ahí? Paco León, Paco León. Paco León va a estar con él, otro fenómeno, otro fenómeno, y un tío extraordinario, una persona grande, Paco León. Bueno, pues 4,99, os va a costar verlo en casita, en cualquier lugar, donde queráis, a través del ordenador, o a través del teléfono, o a través de la tablet, hoy en día hay muchas formas. Y 20 euros en persona, para aquellos que sean más adelantados. Ahora hay que ir corriendo ya, que hay 32 sitios nada más vacíos, que no se puede meter más gente, desgraciadamente. Un abrazo, artista. Un abrazo, Juan Carlos, y gracias. Gracias siempre a ti.